En los Estados Unidos la cosa se puso ardiente porque de nuevo otra vez Donald Trump es presidente le ganó a Kamala Harris y anda ajustada a la gente Donald Trump en su discurso prometió que iba a sacarnos a todos de este país, no más por ser mexicanos pero eso no va a pasar, no se atormenten paisanos El triunfo de Donald Trump, ahorita están celebrando todos los que están con él, de gusto han de estar brincando mientras Kamala y su gente, su derrota están llorando Moni Videl te predijo que Donald iba a ganar y que por otros cuatro años el país se iba a mandar Moni nos equivocó, pues nos dijo la verdad Ojalá y que Donald Trump, que quedó de presidente mejore la economía, por bien de toda la gente que nunca falte el trabajo, mucho menos los billetes Somos muchos en el norte, los que andamos de mojado sin visa, sin pasaporte, duro andamos trabajando y el triunfo de Donald Trump, no tiene por qué afectarnos Le pido a Dios que algún día, nos puedan legalizar y en los Estados Unidos, legalmente trabajar Como muchos es mi sueño, quiero tener la gringa